Hola, siempre Siempre de adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor No podré alejarte de mi mente Te llevo prendida al corazón Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Para ser feliz mis días Y el mundo que he formado para ti Te siento como la vida está perdida Luego solo en mi desventura Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Eso Arriba, arriba las manos Bienvenidos a esta tarde Y dices Música Música Y en el corazón Sin tu amor Sin tu amor la vida está perdida Voy con solo en mi desventura Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Buscaré tu amor Buscaré tu amor Y en el corazón Viviré encendida la ilusión Música Arriba, arriba, arriba Esa alegría Bienvenidos a esta tarde Música Buenas tardes queridos amigos Nosotros somos el grupo De Sol a Sol Complacidos por estar en esta tarde Con ustedes Con el bloque gigante de Pucara Un abrazo cordial Para todos Hemos venido para poder bailar Para poder disfrutar Espero que compartan con nosotros Todas las hermosas canciones En rojo, amarillo y verde Al agradecimiento Y felicitaciones Pues al señor Ernesto Torres Tarqui A su señor esposa A la señora Leonor Tarqui Huanca En especial A la señora Virginia Catacora Quien hace posible Que estemos en esta tarde Con todos ustedes Pero seguimos Seguimos Que a bailar Y a disfrutar De la música nacional Hemos venido Esto viene así Y como dice A cantar con nosotros Ríe, ríe, corazón Ríe, ríe, corazón El punto es donde se engaño Ya me saldrá con llanto Ay, ríe, corazón El punto es donde se engaño Ya me saldrá con llanto Ay, ríe, corazón Ay, triste, desconsuelo Ríe, inútil, engaño Las penas me han traicionado Más vale ser desgraciado Ay, ríe, corazón Las penas me han traicionado Más vale ser desgraciado Ay, ríe, corazón Y arriba las palmitas ¿A dónde están las cervezas? Eso, salud, salud Que venimos a compartir esta noche ¿Cómo dice? Y ese otro trámite Acá estamos Bueno, a ver, ¿cómo dice? Bueno, a ver, ¿cómo dice? Más vale ser desgraciado Porque quise un amor en nada Que me han pagado Más vale ser desgraciado Y ese otro trámite Ella sabrá por qué llora, si es por mí o es por aquel, de que la llorar se ha de consolar. Esa alegría, ¿dónde está? ¡Vamos! ¡Ya venimos a disfrutar! ¡Vamos! ¡Qué bonita! ¡Vamos! 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 ¡Y yo no quiero volver Man singles! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! ¡Alegría, alegría, alegría, ¿dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguir bailando! Ay, no quiero saber de tu olvido Ay, no quisiera saber de tu olvido ¿Acaso piensas que no estoy contigo? Déjate orgullo y regresa conmigo Quiero tenerte siempre que a mi lado No dejes nunca que tu amor me falte Porque sin ti vivir no podría Regresa a mí, Lord, el alma mía Es alegría, alegría, señores Así, amor Y para seguir bailando con ustedes Cuatro estamos en tu puerta Y los cuatro te queremos Hay amorosa palomita Cuatro estamos en tu puerta Y los cuatro te queremos Hay amorosa palomita Escojete de los cuatro Y los demás nos iremos Hay amorosa palomita Escojete de los cuatro Y los demás nos iremos Hay amorosa palomita No estarás durmiendo En cama caliente Y yo pobre desgraciado Dándome diente con diente Hay amorosa palomita Una vez más Y yo pobre desgraciado Dándome diente con diente Hay amorosa palomita Así, así se vive y sin disfrutar Para ti Tu grupo de sol es hola Cuatro estamos en tu puerta Y los cuatro te queremos Hay amorosa palomita Cuatro estamos en tu puerta Y los cuatro te queremos Hay amorosa palomita Escojete de los cuatro Y los demás nos iremos Hay amorosa palomita Escojete de estos flacos Y los demás nos iremos Hay amorosa palomita Tú estarás durmiendo En cama caliente Y yo pobre desgraciado Dándome diente con diente Hay amorosa palomita Y yo pobre desgraciado Dándome diente con diente Hay amorosa palomita Qué bonito A seguir, a seguir A seguir de la más alegría Vamos ¿Cómo estamos? ¿Seguimos bailando? Vamos Vamos A lo importante A lo que les gusta A lo que saben Una vez son capísimos Señores Dime mi amor Agarramos nuestras matraquitas Y empezamos a bailar ¡Gracias a la vez! ¡Seguimos bailando! ¡Gracias a la vez! ¡Gracias a la vez! ¡Gracias a la vez! ¡Gracias a la vez! Ese modelo Y como dice ¡Alegría, alegría, amor! ¿Cuánto costaría tu amor a mí? Dímelo tú, dímelo tú Tal vez un diamante vale más que mi amor Dímelo tú A ver, a ver, a ver cómo dice Dime qué tesoros yo tengo Dime qué tesoros me faltan No es con el oro Ni con mil zafiros No es por mí Dime que mi amor tiene un pres Dime que me sobra cariño Es lo que tengo Lo que a ti te falta No te olvides Dime que tú No causarás Como excusa Mi pobreza, amor Dime también Que mi llanto, amor Llena tu cofre Con vencer a mi amor Dime que tesoros me faltan No es con el oro Y con mil zafiros Y con mil zafiros No te olvides Dime que mi amor tiene un pres Dime que me sobra cariño Es lo que tengo Lo que a ti te falta No te olvides No te olvides Dime que tú Nunca usarás Como excusa Mi pobreza, amor Dime también Que mi llanto, amor Llena de cofre Con velas de amor No te olvides Música No, no me dejes La vida no es vida si no estás aquí Vida no, no me dejes Llévame contigo ahora Te quiero la misma muerte que vivir sin mí Vida no, no me dejes La vida no es vida si no estás aquí Vida no, no me dejes Llévame contigo ahora Te quiero la misma muerte que vivir sin mí Mi noche es eterna será La tristeza me consumirá Tus recuerdos me harán llorar Vida no, no me dejes Mi noche es eterna será La tristeza me consumirá Tus recuerdos me harán llorar Vida no, no me dejes Vida no, no me dejes Mi noche es eterna será La tristeza me consumirá Tus recuerdos me harán llorar Vida no, no me dejes Mi noche es eterna será La tristeza me consumirá Tus recuerdos me harán llorar Vida no, no me dejes ¡In still es eterna! Poli ¡eni lends! Poli 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 Molestan Todo se paga Por ti, por tu partida, por tu traición Porque me has engañado sabiendo que moriría sin tu amor Porque me has engañado sabiendo que moriría sin tu amor Todo lo que se hace en esta vida se paga Si estás feliz riendo mañana, mañana la vas a pagar Todo lo que se hace en esta vida se paga Si estás feliz riendo mañana, mañana la vas a pagar Mi corazón llora por ti Por tu partida, por tu traición Porque me has engañado sabiendo que moriría sin tu amor Porque me has engañado sabiendo que moriría sin tu amor Todo lo que se hace en esta vida se paga Si estás feliz riendo mañana, mañana la vas a pagar Todo lo que se hace en esta vida se paga Si estás feliz riendo mañana, mañana la vas a pagar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi amor, mi compañera Mi luz, mi alma gemela ¿Cómo no voy a amarte si eres tan bella? Mi amor, mi compañera Mi amor, mi compañera Mi luz, mi alma gemela ¿Cómo no voy a amarte si eres tan bella? Si la vida se nos va ¿Qué si no quiero estar contigo bailando dueña de mi alma? Si la vida se nos va Si la vida se nos va ¿Qué si no quiero estar contigo bailando dueña de mi alma? Antes de morir yo quiero bailar la morenada Siempre te amaré y te cuidaré dueña de mi alma Antes de morir yo quiero bailar la morenada Siempre te amaré y te cuidaré dueña de mi alma ¡Suscríbete al canal! 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 Mi amor, mi compañera, mi luz, mi alma gemela ¿Cómo no pudiera amarte ser tan bella? Mi amor, mi compañera, mi luz, mi alma gemela ¿Cómo no pudiera amarte ser tan bella? Si la vida se nos va, en el cielo quiero estar Contigo bailando duende de mi alma Si la vida se nos va, en el cielo quiero estar Contigo bailando duende de mi alma Antes de morir yo quiero bailar la morena Siempre te amaré y te cuidaré dueña de mi alma Antes de morir yo quiero bailar la morena Siempre te amaré y te cuidaré dueña de mi alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso gigante pucar, a ver cómo se mueve! Así, 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 así Gigante, pucará Te has reído de mí, te has currado de mí Jugaste con mi amor y ahora me pides perdón ¿De qué sirve que te arrepientas si el daño ya se ha hecho? No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón ¿De qué sirve que te arrepientas si el daño ya se ha hecho? No te puedo perdonar, lastimaste mi corazón Que seas feliz, te deseo todo lo mejor Como yo te amo, nadie te amará Que seas feliz, te deseo todo lo mejor Como yo te amo, nadie te amará Eso, gigante, pucará Hey, 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 arriba, arriba, vamos Hey, 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 hey ¡Gigante, pucará! ¡Gigante, pucará! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Donde pueda haberte prenda mía! ¡Una vez más! ¡En el cielo! ¡En la tierra! ¡Qué bonito! ¡Donde pueda haberte prenda mía! ¡Uy! Recuerdos para llorar, me has dejado Vida de mi vida, no te vayas Recuerdos para llorar, me has dejado Vida de mi vida, no te vayas Dos cocanillas central, vamos a bailar Tres años en el carnaval con gran emoción Dos cocanillas central, vamos a bailar Tres años en el carnaval con gran emoción Ah, sí, amor, cuando me muera No quiero que me llores, mi vida Tan solo quiero que me lo toque la banda, mi amor A esos pasitos, gigante, pucará ¡Hey! 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 ¡Así! Cuando yo me muero, fuerte, pero que llore ¡Oh, dice! Quiero que la va ¡Qué bonito, no es más! ¡Uy! Cuando yo me muero, fuerte, pero que llore ¡Eso! Quiero que la banda, que bonita Al lado de mi matraca yo descansaré Recuerdos inolvidables que yo me llevaré Al lado de mi matraca yo descansaré Recuerdos inolvidables que yo me llevaré Sé que nos volveremos a ver algún día en el más allá Para seguir bailando en el reino del Señor Sé que nos volveremos a ver algún día en el más allá Para seguir bailando en el reino del Señor ¡Oh, así, amor! ¡Hey! ¡Eso! ¡Gigante bucara! ¡Hey! 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 Sé que nos volveremos a ver algún día en el más allá Para seguir bailando en el reino del Señor Sé que nos volveremos a ver algún día en el más allá Para seguir bailando en el reino del Señor Dios, por favor, mi vida, ¿qué no daría mi cielo? Dios, por favor, mi vida, ¿qué no daría mi cielo? Gracias Para ti, mi amor, es gigante jugar Así Fíjate, Bucará Esos pasitos ¿Y cómo dicen? ¿Cómo dicen? Yo por tu amor Más fuerte Love you Hasta mi vida Morenita, live Ay, mi Cecilia Yo por tu amor Que no daría La luna Hasta mi vida Morenita, live Ay, mi Cecilia Quiero tenerte junto a mi corazón Para amarte, adorarte y respetarte hasta el fin Flor de los Andes Quiero tenerte junto a mi corazón Para amarte, adorarte y respetarte hasta el fin Flor de los Andes ¿Cómo dicen? En el carnaval de Ouro Ay, Cecilia Te voy a encontrar Carnaval Para ver Morenita Dale la cendra En el carnaval de Ouro Y Cecilia Te voy a encontrar Carnaval Para amarte Morenita Dale la cendra Esas choritas hermosas Vamos a mover Así, así, así En el carnaval de Ouro Y Cecilia Te voy a encontrar Carnaval Para amarte Morenita En la cendra En el carnaval de Ouro Y Cecilia Te voy a encontrar Carnaval Para amarte Morenita En la cendra Y luego cantamos Hey, 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 hey Así, 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 así Dame tu mano Jamás te dejaré Qué locuro Amor mío Siempre afrontamos Siempre afrontamos Lo que la vida nos puso al frente Amor mío Nada podrá Nada impedirá Ni la muerte, amor No separará Nunca, jamás Si partes tú O parco el más allá Aún sin corazón Yo te puedo amar Lejos del sol Y es en los sueños La tuya Amor Que amare Mi promesa Aquí en la tierra Con mi corazón En la otra vida Con mi alma voy Si muero Pues eh Esperaré No te olvides Que serás el amor En mi vida Tú Hasta que me jesca Mi alma Corazón Así, mi amor Para ti, mi vida Para ti Lo que buscarás Así, así Eso, gigante Cucará, a ver Hey, hey, hey Hey, hey Así, mi amor Hasta cuanto amor Seguiré esperando Tu indecisión A ver, a ver ¿Cómo le dices? Bueno, ¿eh? Hasta cuanto amor Seguiré llorando Tu indecisión Te quiero, corazón Te amo, mi ilusión Amor mío Te quiero, corazón Te amo, mi ilusión Amor mío Como un sueño Como un sueño, amor Llegaste a mi vida A mi bebé Así, mi vida Tú somos mi luz Quédate conmigo Pequeña, amor Te quiero, corazón Te amo, mi ilusión Amor mío Te quiero, corazón Te amo, mi ilusión Amor mío Ahora sí ¡Eso, mi amor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Tírate tu cara! Hasta cuando amor Seguiré esperando Tu indecisión Hasta cuando mi amor Seguiré llorando Tu indecisión Porque me tengo ¡Eh, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Aquí, ey, ey, ey! ¡Aquí! Y se acabe Te amo ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Hey, ey, ey, hey, ey, hey! ¡Eh, hey, ey, hey! ¡De acuerdo! ¡Ay, sí! Y así, señores Si tú comprendieras que sin culminarte No podrías negar ansias de amar Si el cielo tuviera una flor radiante Para comparar mi amor constante Nunca suponimos palabras bellas Como las que te canten usando estrellas Nunca suponimos palabras bellas Como las que te canten usando estrellas ¡Así, así, no! Si tú comprendieras que sin culminarte No podrías negar ansias de amarte Si el cielo tuviera una flor radiante Para comparar mi amor constante Nunca suponimos palabras bellas Como las que te canten usando estrellas Nunca suponimos palabras bellas Como las que te canten usando estrellas ¡Eso gigante pucará! ¡Hey! 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 Así, así, no! Así, así, no! Solo continúe con el sol en el sol ¡Qué bonito, qué capos para bailar, ¿verdad? Un abrazo grande, gigante pucará Pedro, queremos poder editarles con otro ritmo Y bueno, agradecidos con todos ustedes en esta noche Por haber compartido con nosotros Por haber editado nuestra linda música Agradecidos con ustedes Un fuerte abrazo a todos, a todos ustedes En especial al señor Ernesto Torres Tarqui Y a su señor esposa Leonor Tarqui Huanca Los actuales bastantes mil felicidades Un abrazo grande Y nos vamos, señores, con esto ¡Un abrazo grande! A bloque sangre nueva por siempre Original desde Cajia Bini Un abrazo Y como dice, cantamos ¿Quién te ha dicho que me quieras Siendo guagua todavía? ¿Quién te ha dicho que me quieras Siendo guagua todavía? Me hacen daño tus mentiras Y en curar a mis heridas Me hacen daño tus mentiras Y en curar a mis heridas Cañita, caña, verá Por tu culpa voy a llorar Cañita, caña, verá Por tu culpa pago mi mal Y nos vamos yendo, señores Gracias Gracias Lo dice, señores Con su positivo y elegante Viña a mitad va delante Yo feliz con mi chinita Bailo esa llamera Así se baila el llamero Con la llamera de San Andrés Así se baila el llamero Con la llamera de San Andrés Así se baila el llamero Así se baila el llamero Así se baila el llamero Así, señores Eso, gigante Pucaras Arriba, arriba la alegría Sangre nueva por siempre ¿Dónde está? Eso ¿Y cómo dice el escritor? Qué lindo te vito, señor ¿Acaso para que me quieras Te puse puñal en el pelo? ¿Acaso para que me quieras ¿Qué te costaba decirme? ¿Qué te costaba decirme? ¿Qué te costaba decirme? Ay, mi amor, yo ya no te quiero Así se baila el llamero Así se baila el llamero Con la llamera de San Andrés Así se baila el llamero Con la llamera de San Andrés Así se baila el llamero Así se baila el llamero Más alegría, más alegría A mi llamita le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar A mi llamita le he perdido y no pierdo la esperanza de volverla a encontrar Y si la viera por aquellos cerros solito guava y me la llevo Y si la viera por aquellos cerros solito guava y me la llevo Así se baila el llamero con la llamera de San Andrés Así se baila el llamero con la llamera de San Andrés Y se va acabando señores Muchísimas gracias por todo Solo quiero que me toquen y al veras La para recorrer tus lindos ojitos me grito Solo quiero que me toquen y al veras La para recorrer tus lindos ojitos me grito No importa que la distancia no separe, te amaré por siempre No importa que la distancia no separe, te amaré por siempre Y así nos vamos siendo No importa que la distancia no separe, te amaré por siempre No importa que la distancia no separe, te amaré por siempre No importa que la distancia no separe, te amaré por siempre Gracias. Muchísimas gracias.